Perfecto Perfecto A ver, os leo un poquito por aquí A ver que mereces Ojo, API me está retando un pique en modo carrera Bueno, bueno, eso veremos Diego Valencia me creció hasta 93 y media Tenía potencial de 78, es chileno Y lo vendía al Barcelona por 220.000 Joder, potencial dinámico, ¿no? Lo que hace Pero, ¿qué media tiene Diego Valencia? A ver, vamos a buscarlos Diego Valencia, este es, ¿no? Delantero centro, chileno de Universidad Católica Bueno, vamos a ojearlo Vamos a ojearlo de aquí al mercado de invierno Veremos cositas Alan, de valor 200 Una vez por 137 más Tomori, de valor 28 Son un total de 155 Bueno No, 165 Bueno, no está, no está nada mal, ¿eh? No está nada mal Sin que acabase el contrato Eso es importante A ver, nos instalamos el PBSP con el FIFA 14 Decidimos un equipo el mismo Y hacer en modo carrera A ver quién gana Bueno, a ver Yo había pensado No sé si habéis jugado vosotros alguna vez Juego de móvil Online Soccer Manager Un juego así muy simple Y yo creo que puede estar muy interesante hacer una liga ¿Os apetecería jugar una liga de Online Soccer Manager? Podríamos hacer una liga aquí entre todos los del canal, ¿no? Lo comparto por el canal de Discord Y quizás estaría interesante Podríamos competir todos Podría estar bien, ¿eh? A ver Jerry, te ves todos los días termina Mundo Carrera Diez temporadas Y empieza uno nuevo Increíble He fichado más de 50.000 jugadores Desde FIFA 16 Bueno, ya no sé cuántos he fichado No sé cuántos he fichado Pero sería cuestión de contarlos Sería cuestión de coger y contarlos Mi contenido está aquí Está en YouTube subido, ¿no? A ver, Rayleigh le cambió la posición a extremo derecho Bueno Ahí está ese cambio Y creo que tengo otro cambio, ¿no? Sí Benitez a carrilero Para subirle las filigranas Diréis, ¿esto para qué? Pues la verdad que no lo sé Pero a mí me gusta ver que los jugadores tienen todo completo Y además, con el cambio de posición Entrena otros atributos Que a lo mejor Como lateral No puede entrenar Y esto es aplicable a todos Moulolan, de hecho Ahora está entrenando las filigranas, por ejemplo Y no sé qué más estará entrenando Pero Serán cosas que no puede entrenar A lo mejor como medio centro defensivo Ah, mira Pues Moulolan ya tiene rendimiento ofensivo a tope Así que podría devolverlo A la posición de medio centro defensivo Podría Y voy a hacerlo Podría Voy a hacerlo porque creo que es su mejor posición Porque es un jugador que tiene buen atributo de pase Y lo veis Pase largo 64 68 de pase corto A ver Bueno dentro del nivel que estamos, ¿vale? Y dentro de que tiene 62 de media Y después físicamente va bien Defensivamente va bien Y de ritmo no va muy alto Entonces yo creo que como carrilero se queda corto Yo creo que su posición es medio centro defensivo Yo creo que sí Habrá que ir poco a poco mejorando Sus atributos Para esa posición Bueno, partida contra Racing Sexto clasificado Después de esta victoria Nos colocamos en undécima posición No sé a cuánto de los playoff No me preocupa Porque Quiero que sea un objetivo lejano Contra Racing A ver ¿Tema rotaciones? Pues no sé En principio yo creo que nada Yo creo que absolutamente nada No sé Yo creo que nada Si acaso, mira Voy a comparar a Tapsova con Williams Tapsova es un poco más rápido Tiene un poco más de tiro Tiene menos pase Un poquito más de regate Un poquito menos de defensa Y un poquito menos de físico Vamos a probar a Tapsova Porque Nico Williams Tampoco está dejando al otro mundo Karamonko por el otro lado Sí que Ha tenido mejores Participaciones Pero Nico Williams No está demasiado fino Vamos a probar a Tapsova Como extremo izquierdo Partido contra Racing Que lo vemos ahí 5-4-1 Se nos van a plantar atrás Predicción ¿Queréis predicción para este partido? Bueno Pongo predicción Ahora leo el chat Que veo que estáis a topeo con el chat Joder Joder Hay días que el chat Está apagado Y hoy está a tope Esperad un segundo Y lo veo El Corc City Racing Tenéis un minuto Iniciamos predicción Y ahí podéis apostar O SM yo tuve una época de mucho vicio Yo también Yo también la tuve Dark vs Jerry Test En reto modo carrera Un reto para donar yo subs Y si no donas tú El tema de que un streamer Done subs Os hago la pregunta A ver si vosotros Le encontráis respuesta Porque yo nunca se la he visto ¿Qué gano yo donando subs? En los suscriptores Creo que lo único que ganáis Es que evitáis los anuncios ¿No? Al menos en mi canal A día de hoy No sé Quizá en un futuro Si esto va mejor Pues a lo mejor Hago sorteos mensuales No lo sé Pero a día de hoy Tenéis esa Ese plus El participar En la serie de suscriptores Cuando llegue Pero realmente El que yo regale subs A mí no me beneficia nada Pero ya veremos Ahí está la predicción Chicos A ver el reto Es que el tema De hacer un reto En modo carrera Me parece un reto muy largo Me parecería un reto Muy largo ¿No? ¿Cómo podríamos hacer eso? ¿Cómo podríamos hacer eso? Porque claro Es que es un reto Entre Vosotros Que no sois creadores De contenido Y yo Que se los oye ¿Cómo demostráis La veracidad De vuestro reto? ¿Elites o API Que me estáis retando aquí? ¿Cómo demostráis Que no está habiendo Bytrampas por ahí? So Complicado ¿Eh? ¿Qué balón de Ravijic Atrás? A Gómez Complicándole la vida Uff Salvó Buffon Tío Madre mía Ravijic La que ha liado Que no se pase Buen robo de Karamonko Y ojo que salimos Ahí está con Benítez Buena hora para Karamonko ¡No! Intentado a salir rápido Y ha fallado Karamonko Se pase Que de pases Están fallando aquí ¿Eh? Chicos By entrada By pases A ver By pases aquí Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este entrando? ¿Sí? Ah, tío Tendría que haber controlado Voy a marcar un gol, la verdad Voy a marcar un gol ¿Por qué? Porque este gol que me ha marcado Racing Viene de ahí de unos fallos que hemos tenido en salida de balón Hemos fallado dos veces ahí sacando el balón Y no, no, la verdad que no No, la verdad que no Oye, tío Hay pases, tío Dejamos de fallar pases, por favor Oye, tío Están siendo aquí pesadísimos mis amigos de Racing Gracias Pues claro, si yo regalo una sub A mí regalar una sub me cuesta 5 5 euros Y a mí me devuelven A mí por cada sub me dan 2,5 Pero esas subs que yo regalo también me devuelven También tengo esa ganancia de la mitad Supongo que sí Entonces digamos que las suscripciones me costarían la mitad Creo No sé Por cierto Ha marcado Guamangituka Ha marcado Guamangituka en simulación Ha marcado en simulación Sin que yo haga aquí bypasses ni nada Pues 2 a 1 Ahora se trata de mantener este resultado De que no hagamos el pecho frío Que por cierto Ayer Messi el pecho frío No, ayer Messi el pecho helado A ver Y no lo digo por meterme con Messi Lo digo por esa Esa imagen, ¿no? De Messi temblando de frío Pecho helado de Messi Pecho helado de Messi Pecho helado, tío Tu gol no cuenta para la predicción, ¿cierto? Cierto Para la predicción ahora mismo está esto 1 a 1 Es cierto Pero ayer Ayer, tío Es que me pareció buenísimo, tío A la imagen de Messi temblando de frío Era como el pecho frío en persona Guamangituka con Ordóñez El 3 a 1, pero bueno Bueno, pero bueno, pero bueno Ahora mismo estamos ganando 2 a 1 en simulación Lo quiere decir que en la predicción Ganáis los que habéis apostado por Nosotros Muy bien, chicos Pues muy bien Muy bien Es que yo creo que ese partido se podía ganar La verdad El gol de Racing viene de Una serie de errores en salida de balón Que no deberíamos haber tenido Si somos un poquito más de calidad Pues no habríamos tenido seguramente esos errores Pero me gusta, ¿eh? Me gusta hacer 2 goles en simulación Me gusta Me gusta El equipo está ahí fuerte Empezar a sumar victorias Eso me parece perfecto Mira esta, mira esta, mira esta ¡Mírala! Guamangituka Claro que sí, joder 4 a 1 Hat-trick De Silas, Guamangituka Y el partido que nos lo vamos a llevar, chicos Chicos Nos lo llevamos Nos lo llevamos, chicos Chicos, chicos, chicos Qué bien, tío Qué buena victoria, ¿eh? Racing era sexto, ¿eh? Racing era sexto En esta liga En esta cuarta división Del cuarto al séptimo Juegan el playoff Estábamos undécimos Vamos a sumar otra victoria ahora No, no hablemos muy alto del playoff Pero... Pero ojo Pero ojo Si me dejan, hago cambios Que llevo varios partidos sin hacer Uy, ese balón Uy, ese balón Balón, esa entrada Y el gol Bueno, Tamsoba Tómate un descansito Que salga Williams al campo Richardson Un jugador que siempre debe tener minutos Y me queda un cambio Voy a ser bogarde Jogarde aquí de medio centro No, pierde Pierde demasiado Y Mololand También pierde Bastante Tengo mucho jugador defensivo Pero No tanto ofensivo Bueno, pues Osién Al campo, tío Osién Sal aquí unos minutos Y a ver qué pañas Si lo mal que es El resultado no estaría así Se desanimó Sí, ¿no? Ojo J Benítez 1.288 No vamos a liarla, ¿eh? Chicos, chicos, chicos Las temperaturas Del pecho de mis jugadores Han bajado Han bajado Claramente Los últimos 10 minutos de partido Con la confianza De estar ganando 4-1 Al final ganamos 4-3 Como yo he marcado un gol La predicción queda Eliminada Ha habido el empate Ha habido el empate Por 3-3 Así que 3-3 en la simulación Quiero decir La forma de que nos marquen Hay dos goles En los últimos minutos Me ha gustado Cero Tiro Tomamos la victoria Pero Pero Uff Pero uff Pero uff Hay partido ahora Contra la Internacional Porto Alegre Equipo al que hemos ganado Antes en la Liga En el partido de Liga Y jugamos ahora FI Cup Vale, primera ronda De FI Cup Y a ver Suplentes Titulares Que 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 Después viene la Papa Jones Trophy Eh Que a la Papa Jones Trophy Le tengo ganas Eh Vamos a hacer Aquí un poquito Híbrido De Titulares Y Y Suplentes Vamos a hacer Un poquito Un poquito Híbrido Voy a quitar Lágrados Que estén Por debajo De 75 En resistencia Vale Es decir Mulan Fuera Entre 100 Y Ravich Pues Ravich Fuera También Que entre Richardson Y arriba Cambiamos a los dos extremos Que están Bastante Mal De resistencia Quiero decir Vale Bueno Hemos hecho un poquito Híbrido Juega Ordóñez Juega Guamituka Juega Andao Juega Gómez Son los titulares El resto Son todos Suplentes Me voy a dejar Caramón Con el banquillo Por si acaso Uva También lo voy a dejar Convocado Me voy a llevar A Pfeiffer Por si Por si Por si Bueno Cambiamos un poquito El equipo Al final Yo creo que es importante Ir haciendo rotaciones Que los suplentes También se sientan Importantes Y para este partido Vamos a ir así Para este partido Vamos así ¿Quién es Churri? Pues no sé quién es Churri Pero me ha hecho un doblete En los últimos 7 minutos Del partido En este FIFA Es el primero Que me voy a otro equipo Y no me llevo ninguno Bueno de mi equipo anterior Yo eso Bueno Yo eso lo suelo hacer De hecho En la serie de Trotamundos Lo hicimos No solo con uno Lo hicimos con 11 jugadores Cada vez que cambiábamos equipo Pero si La verdad que mola eso De De tener como Tus jugadores ¿No? Jugadores favoritos Y te los vas llevando De equipo en equipo Eso es algo que por ejemplo Ha hecho Ancelotti con James ¿No? Del Madrid Se lo llevó al Bayern De ahí se lo quiso Llegar al Nápoles Al final No se fue Porque el presidente No quiso pagar Y al final Se lo ha conseguido Llegar al Everton Ahora Tenemos ahí Un caso de Entrenador Que le gusta Llegarse a sus jugadores Y de defensa Desastrosa Por favor ¿Dónde estáis? Defensas Hola ¿Dónde estáis? ¿Qué hacéis? No podemos sacar de centro Y que Ordóñez Le dé un pase A Richardson Y perdamos el balón Perdamos la posición Vamos a ver ¿Cómo fallamos un pase así? ¿Odoñez? ¿Odoñez? Mira No sé Me suena a Richardson Ese es Guaman y Tuque No lo entiendo Ojo ahí sube Galvin Malo atrás Richardson Tapa Defensa El centro Fue Ordóñez Con Richardson Balón para Galvin De nuevo Galvin ahora Con Clark El balón de Richardson ¿Qué haces, tío? Bypases Por favor Los pases, chicos Por favor Aprendamos a pasar el balón Y a defender Y a defender Y a defender Y a defender Titulares en el partido anterior Cero goles encajados Ante Internacional de Porto Alegre Duplentes En el partido actual Dos goles en 20 minutos Dos Doy datos, ¿eh? Doy, doy datos Silas y el rebote que va fuorísima Bueno, a ver No íbamos a ganar Life in Cup Pero, pero no sé, tío Que me viene internacional Que acabamos de ganar en la liga Pues no, no mola Esa apertura para Galvin Acaba perdiendo No llega Ufff Ahí va Silas Balón para Richardson Silas ahora otra vez Eh... No sé quién era El 22 está Soba Balón para Richardson Gol 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 Antes del descanso Alguna posibilidad hay Pero es difícil, ¿eh? Es difícil Yo me voy a decir una cosa, chicos He grabado ya El final del multiverso Vale, y me parece Me parece un vídeo muy bueno Sinceramente Preparé algunos diseños Y algunas cosas Para el final de la serie Y me parece un vídeo muy, muy bueno Me parece un vídeo muy bueno Episodio 63, ¿vale? Es el último del multiverso Y nada Me gustaría que lo veiséis ese vídeo Porque es un contenido Que no habéis tenido aquí en Twitch Que es un vídeo grabado para YouTube Y la verdad que para el que haya seguido La serie del multiverso Me parece un vídeo muy, muy bueno Así que desde aquí Hago buy spam Buah También os digo Hago buy spam De un vídeo que vais a tener El 21 de mayo Queda más un mes Pero bueno Os hago buy spam De ese vídeo del multiverso ¿Vale? Episodio 63 El último vídeo de la serie Y Y me parece Me parece un vídeo muy, muy bueno Así que os recomendaría verlo Porque es un contenido Que no habéis tenido aquí en YouTube 21 de mayo Sí, sí, sí 21 de mayo 21 de mayo Pero me ha molado Me ha molado mucho el vídeo Lo grabé hace un par de días Creo Y Y me ha molado Me ha molado Sí, sí Aún queda Aún queda una barbaridad Que por cierto Primera semana esta Que hemos tenido Completa de directos Creo que es la primera semana Que tengo directo Los 7 días de la semana Pues está Ojo de esta Que buena Richardson Salvó Gabri prestado Salvó El portero internacional Era muy buena Era realmente buena Voy a sacar a Uwa Y voy a sacar a Ravi Sí Sí Vamos a ver Si conseguimos Marcar el segundo Que lo hemos tenido ahí El 21 de mayo Sí, 21 de mayo Porque al final Entre que vais subiendo Los episodios del multiverso Y tal Cuando cae el episodio 63 Que va a ser el último Es el 21 de mayo Ojo esta Gol de Tabsoba Empatamos a 2 En este partido Del AFI Cup No creo que sí, tío Quería preguntaros Para la semana que viene Evidentemente Ya no hay multiverso Que ha acabado Pero sí va a haber Tres directos El chiringuito del estrecho Y va a haber otros tres En modo carrera Real Madrid Superliga espectral E indomables ¿Cuándo queréis Que deje el día libre? ¿Mañana o el próximo domingo? Uy, su balón Uy, su balón ¿Por qué no ha tirado Guamangituka? Siendo que no ha llegado David Hitch Vamos asediando A internacional En esta segunda parte Qué buena Qué buena la segunda parte Dominio Y de llegadas Y le he salvado De Gabriel Prestado ¿Pero quién eres, Gabriel Prestado? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Le barré a Bichich con Silas Apertura para Dembélé Fuera de juego ¿Y esto qué va? ¿Penaltis? Espérate, espérate ¿Esto qué va a penaltis? Bueno, no sé si va a penaltis Pero yo voy a defender esta jugada No me vais a mantener la última No me vais a mantener la última Sí, sí, sí Tú haz lo que quieras ahí, ¿eh? Sí, 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 sí Venga Eh, que hay penaltis Hay prórroga Ah, no, joder Es la FK Hay replay, ¿no? Hay replay Qué mala suerte, ¿eh? Ha tirado dos tiros a puerta internacional Cinco nosotros, ¿eh? 61 de posesión ¿Hemos hecho una segunda parte? Hemos empezado mal Nos han entrado muy fácil Pero la segunda parte ha sido buenísima, ¿eh? Buenísima Eh, preferís que no haga directo mañana Y que sí haga el domingo Lo tendré en cuenta Pero... Yo prefiero el domingo libre No voy a cañar Prefiero el domingo libre Pero ya... Tengo que verlo, tengo que verlo Y... Vale, pues... Replay, replay, replay No es ese partido ahí Que es de liga Y aquí me estoy enfrentando otra vez a ellos Pero ¿cuándo acaba la primera vuelta? Ah, esto es diciembre ya Es que esto es diciembre ya Contra Racing hemos jugado ya Así que... Es guardia contra Racing Será el primero, ¿no? El anterior era el Salke Contra el Salke No hemos jugado aún Pues ese partido contra Racing Es el primero de la segunda vuelta Ese partido ahí Vale Eh... Bien, supongo Y ahora chicos Viene... Viene lo que todos esperábamos La Papayones Trophy Ojo A ver... Eh... Marbella Vice Es que a mí es que te hable play Y no... No es algo que me llame demasiado adelante No he visto casi nunca Igual es la hostia No lo sé Pero no... Me sale un canterano con 76 de media 17 años MCO Joder Madre mía En el full al 90-92 de potencial Qué locura, ¿no? Joder, qué locura el... Canterano, tío Ojo, ojo, ojo 95 en valoración de manager ¿Qué ha pasado aquí? ¿Para qué suba tanto? Esto de la valoración de manager... Llega a octavos No, no he llegado a octavos en la FA Cup Voy a jugar el replay Me ha marcado como cumplido Lo de la FA Cup Pero es que eso no lo he cumplido Eh... Bueno, en fin De todas formas Sí que hemos cumplido Los de desarrollo juvenil Los de difusión de la marca también Finanzas de momento no Pero creo que lo vamos a cumplir Éxito nacional Hemos cumplido uno Hay que ver los otros Y en el continental no hay nada Bueno, pues ahí queda... Ahí queda la cosa Y ahora, chicos El Papayones Trophy Ahora el Papayones Trophy Chicos, llevamos todo el directo Esperando este partido Porque yo quiero avanzar ronda En esta competición Porque esta competición No me parece imposible de ganar Y... Y vamos a ver... Vamos a ver qué nos deja, ¿no? Este primer... Bueno, este segundo enfrentamiento Ya el primero lo tuvimos contra a la vez Y lo ganamos Así que os pongo predicción Cork City Tigres Para este partido Vamos con todo, eh Vamos con absolutamente todo Quiero ganar este partido Y quiero Llegar a las eliminatorias Del Papayones Trophy Ya veremos que nos encontramos Pero quiero llegar al menos A esas eliminatorias Me llevo a Thompson Me llevo a... Tapsova Dejo a Bogart de fuera Me voy sin centrales Pero bueno, tío A unas malas podría jugar ahí En caso de que haya algo raro También Bulolán puede jugar ahí Estamos bien cubiertos Y nada, pues... Titulares y... Y para adelante, ¿no? Nico, le vamos a dar una oportunidad a Nico Williams Otra oportunidad a Nico Williams Pero Tapsova empieza... Empieza fuerte, ¿eh? Empieza a estar fuerte En portería Hay que darse cambio de... Alto B Vale Pues todo listo para enfrentarnos a Tigres ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos al lío No sé si vender uno que ha fichado el fula El gran Xavitz Depende de lo que te pueda servir Pero tiene 31 años Este año... Está un poco igual, ¿eh? La verdad Este año tiene 31 años Pues vuelve a jugar de titular Y lo mismo te sube de media ¡Ojo que esta que es buena! ¡Se ha quedado Ravihitz solo! No sé qué ha pasado ahí Gol de Ravihitz 1 a 0 Pues... A ver, pues mejor no podíamos empezar, ¿eh? ¡Joder! Mejor no podíamos empezar Dale, la plantilla te la paso por el Discord ¿Qué plantilla? La tuya La tuya El turno para la Dembélé no está mal Juega Mulder Con Silas Silas que se mueve muy bien Ordoñez Ahora con Nico Willis Balón atrás para Mulder Entra Ravihitz El balón atrás de Ravihitz El tiro rechazado Creo que Ravihitz Tendría que haber puesto un centro Lo estamos jugando muy bien, ¿eh? Muy rápido Ahí está Ravihitz Tiro, el tiro, el tiro, el tiro, el tiro Que lo tapa Lo tapa Traoré No sé quién es ese Traoré central de Tigres No sé quién es, pero ha tapado ese tiro de Ravihitz Que se había quedado casi solo Uy, 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 uy Esta apertura No hay fuera de juego, ¿no? No hay fuera de juego Simplemente no ha llegado nadie Silas con Ravihitz De nuevo Silas Silas, devuelve a Ravihitz Otra vez Silas Perdió ese pase Verá Tigres Recuerdo que nos vale el empate Para ser primeros en el grupo de clasificación este Ojo, vamos a ver la jugada Tapa en down No, esa queda puerta Tapa en down, pero sin llegar a tocar Así que perfecto Juega Silas Está entrando Ravihitz muy bien ahí, eh Está saliendo Silas de zona Y entrando Ravihitz muy bien Ojo ahora Karamonko, Karamonko, Karamonko Atrás con Ordoña Tengo con Karamonko El tiro rechazado Recupera Karamonko Deja para Silas Atrás, muy bien Muy bien atrás descargando Tiro de Ravihitz Que lo saca O lo atrapa Nahuel Me gusta el partido que estamos haciendo Uy, uy, esto Uy, esto Uy, esto Bien, 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 tío Sí, una parte más buena Karamonko como Lola Balón para Ordoñez Silas Apertura para el enveleno va a llegar La última ¡Suscríbete al canal!